Se nos pidió encontrar una ecuación en coordenadas rectangulares para la ecuación esférica fi igual a pi dividida por 6 radianes. Recuerde, fi es el ángulo formado por los puntos en la superficie y el eje z positivo, este ángulo aquí, por lo que si este ángulo es pi sobre 6 radianes, y giramos esto sobre el eje z positivo, deberíamos reconocer que el gráfico será un cono abriéndose hacia arriba. Sin embargo, nuestro objetivo aquí es escribir la ecuación usando coordenadas rectangulares, por lo que comenzar con fi es igual a pi dividido por 6 radianes. Si miramos las ecuaciones que se relacionan, ecuaciones rectangulares y esféricas, aquí tenemos fi es igual a arco coseno de z dividido por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Realicemos esta sustitución para fi, que nos da arco cosina. de z dividido por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, es igual a pi dividido por 6 radianes. Para el siguiente paso, deshazcamos el arco coseno tomando el coseno de ambos lados de la ecuación. Esto nos da coseno de arco cosina. De z dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, es igual al coseno pi sobre 6 radianes. En el lado izquierdo, el coseno y el arco coseno se deshacen, el lado izquierdo se simplifica a z dividido por la raíz cuadrada. De la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado es igual al lado derecho, el coseno pi sobre 6 radianes es igual al coseno 30 grados. Lo que equivale a la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Entonces, el siguiente paso es deshacer las raíces cuadradas al cuadrar ambos lados de la ecuación. Para cuadrar una fracción, cuadramos el numerador y el denominador. En el lado izquierdo, el cuadrado de z es z al cuadrado. En el denominador, cuando elevamos al cuadrado la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, se simplifica perfectamente al radicando de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En el lado derecho de la ecuación, el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 se simplifica perfectamente a 3 y el cuadrado de 2 es 4. El siguiente paso es eliminar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, o si es más simple, podríamos hacer una multiplicación cruzada. Multiplicación cruzada, tenemos tres veces la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado. Es igual a z al cuadrado por 4, lo que equivale a 4z al cuadrado. Continuemos en la próxima diapositiva. Para simplificar el lado izquierdo de la ecuación, distribuimos 3 que nos da 3x al cuadrado más 3, y al cuadrado más 3z al cuadrado es igual a 4z al cuadrado. Para terminar, resolvamos la ecuación para z al cuadrado restando 3z al cuadrado en ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos la ecuación rectangular, 3x al cuadrado más 3, y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Lo que deberíamos reconocer sería la gráfica de un cono. Sin embargo, si volvemos a la ecuación esférica por última vez, que es phi-spi dividido por 6, lo cual dijimos anteriormente, sería un cono que se abre hacia arriba que no va a estar debajo del plano C, y por lo que deberíamos hacer la restricción en la ecuación rectangular de que z es mayor o igual que 0. Que si graficamos, es este cono aquí. Y si graficamos esto usando un software tridimensional, aquí está la gráfica del mismo cono. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.